Corrupción está quemando presidenciales petristas. Mala hora. Para varios analistas, es evidente que los escándalos de corrupción que están afectando al gobierno Petro comienzan a pasar de factura a altos funcionarios del Ejecutivo que han venido sonando como eventuales precandidatos presidenciales para 2026. Se habla específicamente del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y de la vicepresidenta Francia Márquez. A su turno, la delicada situación de orden público y la creciente oposición a las reformas pensional, laboral y de salud también ha minado mucho la imagen de otros ministros cuyos nombres se han contemplado en los corrillos políticos de la izquierda como eventuales artilas para competir en las elecciones parlamentarias y presidenciales dentro de dos años. Repartir culpas. Para algunos de los dirigentes del Pacto Histórico, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres puede convertirse en el INRI de este gobierno. Y, al estilo de lo que pasó con el caso de sectos poblados en el mandato, Duque será el caballito de batalla en oposición para atacar a la centro izquierda de cara a los comicios de 2026. Por lo mismo, varios congresistas consideran que hay que insistir en la tesis gubernamental de que la Alianza Verde es la principal implicada en este escándalo y que el Pacto no tiene por qué pagar los platos rotos. Alerta temprana. Los gremios del sector turístico están preocupados por el impacto que pueda tener la nueva alza en las tarifas de los peajes que se aplicará a mitad de año. Por lo mismo, están preparando una solicitud a los Ministerios de Transporte y del Comercio, Industria y Turismo, para plantear la posibilidad de que el incremento se haga solo después de terminada la temporada alta vacacional. Se advertirá que aumentar los peajes podría afectar el flujo de viajeros por carretera hacia los principales destinos nacionales. ¿Aplazar alza en peajes? Como se sabe, ya los transportadores han insistido en no aplicar este segundo reajuste en los peajes este año. El primero por 13,12% se hizo en enero, pero para la mitad de año hay otro programado con el fin de tapar el déficit dejado por la congelación de tarifas de peajes el año pasado, cuyo costo fue billonario, ya que eran recursos que debían ingresar a los concesionarios viales privados y por los que ahora responde la nación. De acuerdo al cronograma, a comienzos de julio se aplicará otra alza por 9,28%. Se empiezan a bajar. A propósito de este escándalo, un parlamentario de los más petristas se quejaba el martes en el salón social de la plenaria de la cámara, que empezaba a asomar la ingratitud de muchos congresistas y dirigentes que han estado con el gobierno en estos primeros dos años. Y ahora, ante los problemas que rodean al ejecutivo, comienzan a tomar distancia, negar que el ejecutivo los ha apoyado políticamente, e incluso están cuestionando a ministros y a otros funcionarios con los que hace poco tiempo andaban de un lado, faraón.